Me puedo equivocar, pero si es verdad lo que dijo Aldama, que tiene pruebas, y si las piezas encajan como es verosímil que encajen, evidentemente todo lo que ha hecho esta semana el Partido Socialista para intentar defenderse, se le va a caer por su propio peso, porque claro, si tú basas tu defensa, que por otra parte es que tampoco puedes hacer otra cosa, pero si tú reiteras tanto que no hay pruebas, que es todo inventado, que no sé qué, y luego resulta que sí las hay, es que quedas todavía peor. Otra cosa es que en esta tesitura tú digas, las acusaciones son falsas, y lo dejes ahí. Dices, no hay pruebas, pero como sí que las haya, y como lleguemos a ver grabaciones de audio, o peor aún, de vídeo, del señor Sánchez hablando, por ejemplo, en ese coche donde la CIA de chofer en B a Sánchez, cuando Sánchez a lo mejor ya ha podido decir muchas cosas.